Se encontraba, se llama Velázquez, ahí está, Santos gana, increíble el espacio que tiene Santos para cabecear encima de Moreno. Marcó mano a mano México, pelota al segundo palo, pero fíjense las distancias que dejaron los defensores mexicanos. La de Moreno con Santos. Y obviamente en la segunda jugada, Reyes le deja un espacio considerable y suficiente para que se haga con esta definición acrobada.